¿Quieres ser exitoso en la vida? Entonces deja de lado la envidia y el egoísmo. Estos son los mensajes que transmiten el dueto, hermano Sandara, y que debemos escuchar. Si queremos alcanzar la prosperidad y la felicidad, debemos deshacernos de estos sentimientos negativos que nos impiden avanzar. Así que pongámonos en marcha y sigamos el ejemplo de estos talentosos hermanos para triunfar en todo lo que nos propongamos.